Hola, hola, mi querido y adorado Pisis, Pececito Rojo, ¿cómo estás? Yo soy Carmen, esto es Cómo te leo el tarot gratis, y estas son lecturas para el amor y el desamor. Vamos, quiero ver cómo está, hacer como un análisis. Uy, mira, se me acaba de caer una carta. Me vas a perdonar ahorita, pero la tengo que buscar. No me puedo, no la puedo dejar, por supuesto. Un segundito, vamos pues. Mira la carta que se acaba de caer, fíjate tú, que te cuento. Hablando, hablando de muchas cosas, ¿verdad? Hablando de cómo está la relación, mira la carta que se me saltó. Ya esto para mí es bastante importante. Es una carta que en las energías de esa persona o de esa relación, me está hablando de que aquí hay muchísima miseria de amor. Una persona que está pasando por la miseria del amor, Pisis. Aunque tú no lo creas, sabes, a lo mejor no te lo dice, a lo mejor lo disimula mucho como para que tú no lo sepas, no te enteres, o no creas que esa persona puede creer que te puedes burlar de esos sentimientos que tiene. Quizás en algún momento se mostró muy dura o muy duro esa persona y se fue detuvida por la razón que haya sido, o molesto, o quizás tuviste que darle un hasta aquí a esta persona. Y ahora, mira, no te lo disimula. Se disfraza energéticamente para que tú no te enteres de lo que está pasando. Y por eso es que quizás se me cayó esta carta del tiro. Está dando a entender esa persona que definitivamente hay mucho dolor, pero no te lo piensa demostrar. No te lo va a demostrar así, así te enteres, así tus amigos o sus amigos te digan, o te comenten, o esa persona se vea muy triste, pero no te lo va a demostrar. O sea, cualquier cosa menos de mostrarle a Pisces en la situación en que está. Quizás a lo mejor por la manera en que ustedes terminaron, quizás a lo mejor porque hubo acá algo como, yo no sé, un altercado bastante fuerte, y entonces esa persona ahora lo que siente es que se va a sentir como humillado o como humillada si llega a demostrarte realmente lo que está sintiendo. Pero vamos a ver hasta dónde llega esto, ¿no? Porque esto va a tener, esto tiene su, esto tiene su, digamos, esto tiene su tope, su límite. Esta persona no se puede quedar todo el tiempo así como está, porque va a pasar bastante tiempo, ¿sabes? Si esta persona no se llega a, como digo, no se llega a manifestar, o no llega a decir la verdad de lo que siente, va a pasar bastante tiempo para que esta persona se pueda recuperar. Yo diría que aquí pasó algo como que, a pesar de los comportamientos de esa persona, tú no, tú no tomaste decisiones quizás en el momento. No le demostraste el carácter tan fuerte que tú podías tener en cualquier momento. Y ahora, cuando hubo la ruptura de ustedes, que quizás haya sido tú por lo que estoy viendo acá, siento que fuiste tú que tomó esa decisión. Una persona que ni siquiera se imaginaba, no se esperaba que esto pudiera sucederle. Quizás se lo estaba buscando, pero nunca se imaginó que le podía suceder. Y ahora mira cómo anda. Anda en la miseria del amor. Perdón. Vamos entonces a seguir viendo más cartas acá. Mira, el corazón partido completamente. Una persona que sí es cierto. Y mira que se portó pero mal esa persona. Fue una persona que sabe, reconoce, ahora lo tiene en su ADN energético, como digo yo, que esa persona se está dando cuenta que todo lo que sucedió, todo lo que pasó, ha sido porque esa misma persona se lo ha buscado. Oye, mira. Aquí está. Aquí está esta persona ya regresando otra vez, ¿sabes? Aquí no te lo puedo negar. Pero mira, ni que te lo pinten del color que te lo pinten. Yo te podría decir que esta persona no va a volver. Claro que va a volver. Y viene con ideas. Viene con nuevas perspectivas. Reconociendo todo. ¿Qué te digo yo? Bajando la cabeza. Con muchísimas. El corazón partido. Y también con muchísima. ¿Cómo puedo decirte? Con muchísimo remordimiento de las cosas que sucedieron. Mira, se lamenta muchísimo el haberte perdido de esa manera. Tan tontamente. Cuando te tenía y te tenía en las manos. ¿Y todo por qué? Todo por una aventura. Oye bien, mi querido Pisces. Todo por una aventura. Aquí es donde está el problema. Aquí es donde está el detalle. Aquí es donde está el cuadre. Aquí es donde está el amarre. Aquí es donde está el, vamos a decir así, el ojo del huracán. Vamos a decir así. Estuvo aquí centrado. En esta otra persona que apareció en su vida o en la vida de ustedes. Y te hizo la vida cuadrito completamente. Aquí lo estoy viendo. A esta persona. Esta persona regresa otra vez. No sé realmente cómo vas a estar tú. Estoy viendo también una persona nueva que puede estar llegando a tu vida. Una persona que en verdad pudiera darte quizás mucho más de lo que te dio esta otra persona. Pero aquí sigo viendo otra vez a la persona del pasado. Esa persona del pasado no se va a querer conformar quizás con medias tintas ahora. Se está enamorando ahora cada vez más. A pesar de que tú tuviste que soltar, tirar la toalla, esa persona necesita tomar nuevamente, digamos, decisiones. Y mira tú la última carta que sale. La carta de dar, de brindar copas. La carta de que te quiere ofrecer nuevamente. Si sabe, esta persona sí sabe que puede haber el peligro de que tú te entres en relación con otra persona. Lo sabe, está consciente de que así va a ser. No le va a extrañar que tú puedas tener una nueva relación. Pero ¿por qué no? Estás para eso. Quieres tener quizás una nueva relación. Probablemente esa persona sabe que tú vas a otra cosa. Sí es cierto. Pero esta persona va a venir a tratar de remendar ese capote. De remendar eso que rompió, ¿sabes? Así que ya será de tu parte. Ya será realmente de tu parte lo que tú quieras hablar o decirle a esa persona. Ya, digamos, son cuestiones de ustedes dos. Vamos a ver acá cómo están estas cartas. Mira, mira, mira esto. Mira esto que no es mentira. No es tan rápido quizás lo que vaya a suceder, pero esta persona regresa otra vez. Aquí la estoy viendo. Esta persona regresa. Aunque te digan lo que te digan y aunque sientas que no es así, esa persona, el dolor tan grande que tiene esta persona ahora de haberte perdido y se arrepiente, pero no sabes de qué manera el haberte perdido. Y aquí está la reina de bastos. Le está dando como muchísimo upa-upa. Le está como apoyando. Le está como diciendo. Le está como brindando seguridad para que eche adelante y que venga a buscarte. Lo que pasa es que hay muchísimo corazón partido por tanto remordimiento que esa persona tiene. Pero yo te diría, yo te aconsejaría, usted, como dicen en mi tierra, usted como muerto, como muerta, tranquilo o tranquila, deje que esa persona se desarrolle, deje que esa persona pueda luchar como tiene que luchar y ahí tú vas a ver si realmente esa persona te quiere exactamente como dice y como está sintiendo quererte. Por lo menos no lo dice, vuelve y te repito, no lo dice, no te lo va a demostrar, no te va a buscar, no te va a llamar porque eso sería como una raya, un rayón para esa persona. Es como decir, pasarle, hacerle un rayón al carro. Eso es un rayón que se va a llevar esa persona porque tú sabes que siempre está el orgullo a veces dando vueltas, pero esa persona no le va a quedar más remedio que regresar. Ahí te estoy dejando yo con esta lecturita, mi querido y adorado Pisces, mi pececito rojo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo, pues. Bye, bye.